Hola yo soy Isco y bienvenidos a mi canal y compas tenemos que hablar de las chivas y más que nada tenemos que hablar de Alexis Vega que supuestamente llegaría al Cruz Azul y compas no me moleste que se vaya Vega, la verdad no, que se vaya pero lo que ven cabrona wey es que lo vendieron, supuestamente lo van a vender a 3.5 millones de dólares o sea, que paso con Charlie, 3.5 millones de dólares no te compra nadie en la liga mexicana wey es un desperdicio de venta, se tiene que ir Vega si, se tiene que ir wey pero venderlo a 3.5 millones y no traer a Charlie es una pendejada wey compa negocien algo wey, con 3.5 millones no compras ni al pinche Memo Martínez wey Chivas está bien pero bien pendejo wey, no sabe vender jugadores, no sabe a Mauri no se que chingados tiene la pinche cabeza wey pero está bien pendejo Chivas es el hazme reir de la liga mexicana, no ficha a nadie, es un equipo pobre pero le dan un chingo de dinero por derechos televisivos, por venta de camisa, por chivabonos por lo que sea, en Chivas hay dinero, en Chivas hay dinero, no se compren esa pinche mentira que en Chivas no hay dinero, que Chivas están números rojos, no wey, en Chivas si hay dinero lo que no hay es un pinche dueño que sabe que hacer con un pinche equipo y si, no es la culpa de a Mauri, el no quería este pinche equipo, el no quería a Chivas se lo dieron, pero que también que no mame trajo a Hierro, mijo, haz algo con Hierro, dicen que confían en la cantera wey, debotaron a tres canteranos en todo el pinche año y a El Padilla venía jugando muy bien, y que paso, regresó Alexis Vega y lo mandaron a la banca, o sea, no se que quiera hacer Chivas jugar con canteranos, ni juegan, comprar extranjeros, no se, dime compas que va a hacer Chivas, porque Chivas aparentemente no quiere ganar wey la Chivas quiere ser un equipo mediocre, la Chivas quiere ser el asmeralda de la liga a Mauri Vergara no sabe que está haciendo, trajo a Hierro, y Hierro está perdido también no hay intención en Chivas, nadie sabe que hacer en Chivas es una pendejada como se maneja este pinche club es una estupidez compas, yo ya estoy hasta la madre en Chivas no llega nadie, en Chivas no se vende a nadie es un equipo que nadie quiere a los jugadores de Chivas el guacho quien te lo va a comprar, el Chapito Sánchez a donde va a ir o sea, tenemos jugadores que nadie quiere el único equipo pendejo que acepta a cualquier jugador es Chivas, así de fácil, es Chivas lo de a Mauri, vergonzoso lo de Hierro, que ha hecho Hierro que ha hecho Hierro, traer a Guti chingón wey, a Marín, a Oscar Wally que el Pauno ni lo quería wey y ahora viene Gago que viene muy estricto, que lo va a pesar la mitad de la plantilla de Chivas está sobrepeso wey o sea, es un desmadre Chivas es una pinche burla cada día se queda con menos argumentos para decir que son un equipo grande y créanme compas, yo creo que para mí las Chivas son el equipo más grande de México wey pero cada día me quedo con menos argumentos lo que está pasando en Chivas cómo se maneja la directiva cómo se maneja todo el entorno de Chivas es una pinche mierda una pinche mierda y vender a Alexis Vega a 3.5 millones es un chiste no mames, vergada no pinches mames ¡Gracias! ¡Gracias!